Hola, ya lo sabrán, habrán leído en el título y no es fake, 100% confirmado que en la Jamfesta 2022 que se llevará a cabo en dos semanas tendremos al fin, nueva información de la tan esperada película de Black Clover. Si quieres saber todo lo que se ha compartido y lo que se ha confirmado, quédate hasta el final. Seguro te preguntas, pero Vic, ¿por qué ha salido información esta semana si es que no hubo capítulos del manga? Bueno amiguito, es porque no sigue los videos del Tito Vic, en especial la sección de pique informativo, donde te mencioné que posiblemente haya información y mira, la posibilidad salió positiva. Por lo cual bro, ¿qué esperas? Dale un buen like para apoyar el canal que es absolutamente gratis y de paso suscríbete al canal activando la campana para que no te pierdas de ningún video o directo. Así estarás al tanto de todo lo que ocurre en los alrededores del mundillo de Black Clover. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Voy a aprovechar esto para aclarar, desmentir, mostrar todo lo que se ha estado hablando sobre la película de Black Clover. Últimamente me han estado compartiendo algunas publicaciones que solo tienen como fin agarrar visitas y claramente los están desinformando. Por otro lado, las imágenes y publicaciones que voy a compartir son de fuentes bastante confiables, así que pido mucha atención y paciencia, y sobre todo, revisar los links que te dejo en la descripción. Una de las primeras cosas que me han llegado a compartir y que he visto en muchas publicaciones es este video, que lleva como título que es un vistazo a la película de Black Clover. Claramente es más falso que mi PC Gamer. El video original es del canal de Nasu, que es un perfil dedicado a animar algunos paneles del manga, los conocidos mats o MMV. Lo que hizo este canal es solamente resubir un mat que hizo Nasu y ponerle un título claramente llamativo y fake, aprovechándose la desesperación del fandom por la película o información acerca de esta. Debo decirte que me da mucha pena que el trabajo ardo de Nasu no sea recompensado, y que el otro canal tenga más alcance solo por el mero hecho de poner un título que engaña. Por otro lado, estoy bastante decepcionado por las diversas páginas que lo han compartido, haciéndolo ver como si fuera parte de la película, y ni siquiera se ha indignado a investigar un poco acerca de esto. Tampoco es que sea difícil, si vas a la descripción de ese video, podrás descubrirlo todo. Pero en fin, les recomiendo mucho de que vayan al canal de el buen Nasu, donde podrán encontrar más animaciones, y si lo quieren lo pueden seguir también en Twitter, donde suele publicar avances de sus trabajos. Todos los enlaces como siempre en la descripción. Uno de los motivos por los cuales mencioné de que podía haber una posibilidad de información, es porque el buen Diab, uno de los nuevos filtradores del manga de Black Clover, nos compartió el siguiente tuit. Donde pueden observar que menciona que va a haber como que información de la Jamfesta, y ahora sabemos que es cierto, ya que se ha revelado algo que la comunidad esperaba a montones. En un reciente tuit de una cuenta muy confiable nos menciona lo siguiente, Black Clover revelará nueva información sobre su película y mercancía, claramente todo esto en la tan afamada Jamfesta. Con el tema de la mercancía podemos observar el tuit de Night Baron que nos comparte una lista de mercancía limitada. Entre ellas tenemos un tablero de diseño de arte, postales, figuras y portalápices. Todo esto mediante registro previo y solo los ganadores por sorteo tendrán acceso. Claramente habrá mercancía para el público en general, como es normal. Todo esto lo menciono porque en muchos videos de Big Informativo les mencioné que la Jamfesta será tanto virtual como presencial. Ajá, por eso es que estén atentos a los videos del Tito Big Gente, que no comparte información falsa, sino verídica o que tiene posibilidades de pasar. Pero seguro te preguntas, hey Big, ¿cuándo es la Jamfesta? Bueno, vamos a aclarar algunas cositas. Muchos tienen dudas. Si la Jamfesta se realiza en el 2021, ¿por qué lleva como nombre 2022? Eso es porque las novedades que se van a compartir son las que van a ocurrir en el 2022. Por ejemplo, las novedades que se vendrán para el 2023 se anunciarán en la Jamfesta que se realizará en diciembre de 2022. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuándo es la fecha? Esta se realizará el día 18 y 19 de diciembre y el horario es de 9 de la mañana hasta las 5 pm hora de Japón. Esto lo puedes saber buscando la imagen oficial que es esta, donde se muestran las fechas y horarios. O simplemente googleando Jamfesta 2022 fecha, donde te saldrá la información. Otra pregunta que seguramente muchas harán es ¿cuándo va a ser el stand de Black Clover? Ya que son los días 18 y 19 cuando le toca a Black Clover. Bueno, salió una imagen en la cual se muestra de que la parte de Black Clover va a tener una especie como que de estudio red. En la cual va a ser el día 19 de diciembre a las 15 y 15 hora de Japón. Que sería más o menos a las 1 y 15 de la mañana del día domingo hora de Perú. Ya ustedes harán la conversión, te voy a dejar la hora en pantalla. En la cual se menciona que van a estar presentes los actores de voz de Asta y de Juno. Ahora, para avivar las llamas del hype. El exdirector del anime publicó una imagen en su cuenta de Instagram. Con el siguiente texto, esperen a la Jamfesta. Y en la imagen se puede apreciar un adorno de Pochita de Chainson Man y a Nero de Black Clover. Como se sabe, Tatsuya Yoshihara es el director de las escenas de acción en la adaptación animada de Chainson Man. Y al parecer, será parte del equipo de producción de la película. Dicho equipo de producción podría ser revelado en la Jamfesta. Y con esto entramos a lo que muchos se preguntan. Hey Vic, ¿qué cosas nos informarán? Bueno amiguito, existe un amplio abanico de posibilidades. Desde una fecha concreta hasta un tráiler corto. Hagamos un resumen. Como ustedes sabrán, cuando se emitió el episodio final del anime. También se compartió esta escena que mostraba una única imagen promocional de la película. Y después en el Twitter oficial del anime se vio la imagen a tamaño completo. Como siempre los links en la descripción. Por otro lado, en la revista esta imagen también fue compartida. Pero con un texto que dice lo siguiente que lo acompañaba. Muy interesante. Hasta le da la bienvenida al sol matutino. ¿Cuál es la historia que le espera allí? Esto fue incluido en la edición 17 de la revista Jamf de este año. Esto es lo único oficial que se conoce hasta el momento. Ahora, ¿qué cosas pueden venir? Como mencioné lo que se espera es la fecha de estreno de la película. Donde tiene una alta posibilidad de que sea para el 2022. Y una poca posibilidad para el 2023. En lo personal creo que una fecha emotiva para el estreno de la dicha película sería el 3 de octubre. Que es la fecha en la cual el anime se emitió por primera vez. Por favor dejen ustedes sus propuestas. Otro dato que se espera es el equipo de producción. ¿Quiénes serán los encargados de producir esta película? Con esto me refiero al equipo en sí y no al estudio de animación. Es muy difícil de que Pierrot no esté al mando. En lo personal me es indiferente si sea Pierrot o no. Lo que más me llama la atención es saber quiénes serán los encargados. Como mencioné antes, debido a la foto de Yoshihara existe una posibilidad de que este esté en dicho equipo. Y si es así, podemos esperar un hermoso trabajo. Yoshihara es conocido por ser quien se puso la mochila al hombro para llevar el enorme proyecto del anime The Black Clover. Por otro lado, algo muy esperado es una K-Visual. Un póster revelador que nos indique de qué tratará la película. Hay mucha especulación sobre si la película será original, canónica, una mezcla, novelas, el manga spin-off y un largo etc. Por eso una K-Visual nos puede ayudar muchísimo a saber más sobre el tema de la película. En lo personal pienso de que será original. ¿Y tú qué piensas? Compártelo en los comentarios. Acompañado de la K-Visual puede venir también una sinopsis pequeña y breve. No tan reveladora para dar más información sobre la película. Así veremos en qué tiempo pueda estar adaptada y qué personajes puedan intervenir. Quisiera que sean muchos para disfrutar de un amplio rango de interacciones. Y aquí entra el más esperado. Un tráiler. Unas escenas audiovisuales que nos lancen con todo. Lo que vendrá en la película. Incluidos la música y todo lo demás. El tema de los villanos y todo lo que nos cause un gran hype. Esto no lo tocaré muchísimo porque es 50-50. Puede venir como también no puede venir. Así que es mejor no crear falsas esperanzas. Por cierto, el tema musical. Si hay un opening o un ending o si una banda conocida puede regresar tipo Cancacopierrot o By Blanca. También se puede saber sin necesidad de un tráiler. Suele ser información compartida a veces con el equipo de producción. Sin duda gente, la Jamfesta será un gran momento para recibir la tan ansiada información con respecto a la película The Black Clover. Por lo cual estén muy atentos. Y así gente, son casi la mayoría de cosas que se pueden venir con la Jamfesta. Que se va a realizar el día 18 y 19 de diciembre. Así que por favor sean muy pacientes y estén pendientes al canal. Y también a mis redes sociales porque ahí estaré compartiendo información con respecto a todo esto. También cuando podemos verlo en directo. Y sin duda alguna tendrán un vídeo donde estará todo compilado. Gente, solamente me queda decir vayan con hype. Pero no se hagan ilusiones. Sin duda tendremos información. Lo que no sabemos es cómo se vaya a representar. Como texto, como imagen o como vídeo. Solo queda esperar. Gente, alicen su traje. Que en algunos días tenemos una cita. Solo pido paciencia, calma y no se dejen engañar. Siempre pregunten y verifiquen las fuentes. Y solamente me queda decir Black Clover la película cada vez más cerca. Por último no se olviden comentar qué les ha parecido este vídeo. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no. Los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente. Instagram donde subo cositas más privadas. Y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo en pantalla para ustedes. Por siempre confiar en mi contenido. Por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP abajito hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido. Nos vemos en otro vídeo. Y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. Adiós.